Hola, chicos. Bienvenidos a la segunda clase de español. Hoy vamos a ver una nueva clase en la que estudiaremos dos tiempos del pasado. Esta clase está en relación con la clase anterior. Te acuerdas, ¿no?, de aquella chica que hablaba de su primer día de clase y utilizaba diferentes tiempos del pasado. Al final de la clase anterior te pedí preparar una lista de verbos en pasado con sus indicadores de tiempo. Hoy vamos a ver estos verbos a continuación. Ahora vas a ver un cuadro en el que salen aquellos verbos. ¿Ves? ¿Ves un poquito el cuadro? Mira, tenemos por un lado, el lado izquierdo, los marcadores temporales, es decir, el indicador de tiempo, que son hoy en estos últimos días. Hoy, la chica dice, hoy ha sido mi primer día de clase. En estos últimos días he pensado mucho en el colegio. He tenido mucha suerte. Al otro lado, tienes otra categoría de verbos. Tenemos el indicador de tiempo, el primero. En mayo hicimos una visita al instituto. Fue como nos dijeron. Y a primera hora nos recibió el profesor de matemáticas y nos repartió el horario. Como lo ves, son dos tipos de verbos distintos. ¿Tienen la misma forma? Claro que no. Unos tienen una forma simple y otros tienen una forma compuesta. Por eso, hay unos tiempos que se llaman tiempos compuestos, otros tiempos simples. Ahora vamos a ver cómo se forman estos tiempos. Vamos a ver la forma de los dos tiempos. Empezamos por el primero, es decir, el compuesto. ¿Sabes cómo se llama este tiempo, no? Es el pretérito perfecto. ¿Cómo se forma el pretérito perfecto? Ahora vas a ver el primer cuadro. El pretérito perfecto se forma del presente del verbo haber más el participio pasado del verbo que indica la acción. Y por eso tenemos, yo he hablado, tú has hablado, él, ella, usted ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado, ellos, ellas, ustedes han hablado. Entonces, el presente de indicativo del verbo haber es ello, tú has, él, ella, usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, ustedes han. En cuanto al participio pasado, es muy fácil. Mira, si es el verbo, por ejemplo, el verbo hablar, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el radical del verbo hablar, es decir, suprimimos la terminación, la a-r, lo que sobra es hable y añadimos hado y se transforma en hablado. En cuanto a los verbos de la segunda y la tercera, pues tienen la misma terminación. Comer es comido y salir es salido. Y por eso no tenemos tres terminaciones diferentes, sino solamente dos. Pero esto se refiere a los participios regulares. Los participios regulares, verbos de la primera conjugación hado, segunda y tercera conjugación ido. Pero existen participios irregulares que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver un cuadro con los participios irregulares. Los verbos que tenemos son decir, el participio decir es dicho. Bueno, ahora tienes algunos verbos que te permiten tanto hablar como escribir correctamente con este tiempo. Vamos a ver ahora el segundo tiempo que se llama pretexto indefinido, que es un tiempo simple. Este tiempo se forma también a partir del radical del verbo. Si es un verbo de la primera, como el verbo escuchar, por ejemplo, entonces el verbo escuchar se forma a partir del radical. Suprimimos la terminación ar y añadimos las terminaciones del pretexto indefinido, que son e, aste, o, amos, asteis, aaron. Ejemplo, lo ves ahí, ¿no? Escuchar, escuché, escuchaste, escuchó, escuchamos, escuchasteis, escucharon. Y atención, una observación. Escuché lleva un acento y escuchó también lleva un acento. Tú tienes que poner un acento porque si no pones se va a tratar de otro tiempo porque escuche sin acento es el presente de subjuntivo del verbo escuchar. Y también escuchó, escuchó él, ella, usted en el pasado y escuchó sin acento es el presente de indicativo. O sea, atención, Nieto, no te olvides de los acentos. En cuanto a los verbos de la segunda y la tercera, como entender y escribir, que estás viendo ahora en el cuadro, en la pantalla. Entonces, entender, entendí con acento, entendiste, entendió con acento en la o, entendimos, entendisteis y entendieron. Y el verbo escribir, lo mismo, tiene la misma terminación. Escribí, escribiste, escribió, escribimos, escribisteis y escribieron. Esto en cuanto a los verbos regulares. Pero tú sabes que en ese tiempo hay varios, muchos verbos irregulares. Por eso dicen que es uno de los tiempos más difíciles del español. Vamos a ver ahora los verbos irregulares. Y te los voy a presentar diferenciados en tres categorías diferentes para que puedas aprenderlos, memorizarlos de la manera la más sencilla. Empezamos por la primera categoría. La primera categoría, perdón, tenemos ocho o nueve verbos. Vamos a ver qué verbos tenemos. El verbo estar. El verbo estar, en este tiempo, en el pitón indefinido, decimos estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Tú tienes estuv. A este estuv, tú tienes que añadir las terminaciones que son e, iste, o, imos, istéis y ieron. Tener. Tuve. Tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. El verbo poder. Pude. Pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Poner. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Y el verbo hacer. Hice. Con se. Hiciste. Con se. Hizo. Atención. Hizo con zeta. Porque si tú no pones la zeta, vas a decir ico. Y por eso tenemos que poner una zeta para guardar el mismo sonido fonético. Luego el resto hicimos con ce, hicisteis con ce e hicieron con ce. El verbo querer. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Y el verbo venir. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis y vinieron. Atención a la tercera persona de plural. La tercera persona de plural. Vinieron, quisieron, conyeron. Ahora vamos a ver una segunda categoría de verbos irregulares. Esta categoría abarca los verbos siguientes. Decir. Dije. Dijiste. Dijo. Dijimos. Dijisteis. Dijeron. Traducir. Traduje. Tradujiste. Tradujo. Tradujimos. Tradujisteis. Y tradujeron. Etcétera. Producir. Produje. Trajer. Traje. Distrajer. Distraje. Conducir. Conduje. Te has fijado en la tercera persona plural. La tercera persona plural decimos dijeron. No dijeron. Por eso los he separado. He puesto la primera categoría aparte. Y esta categoría para que veas la diferencia en la tercera persona plural. Y ahora te voy a presentar otra categoría que es un poco especial que abarca o que tiene tres verbos. El primer verbo es el verbo ser. Tú sabes que el verbo ser y el verbo ir se conjugan igual de la misma manera. Y puede decirnos fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. Cuando decimos fui o fuiste o fue puede ser el verbo ser o puede ser el verbo ir. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferenciamos? Pues por lo general como el verbo ir es un verbo de acción siempre después de ir utilizamos la preposición a. Por ejemplo, ayer yo fui a la universidad. Pero si hablo de un viaje, si hago la valoración de un viaje, pues digo el viaje fue interesantísimo. ¿Vale? Y el tercer verbo, que es el verbo dar, di, diste, dio, dimos, disteis y dieron. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Está bien. Otra cosa que tienes que saber. ¿Te has fijado? ¿Has observado que los verbos irregulares no llevan acento? Atención. Vio no hay acento. Vi no hay acento. Estuvo no hay acento. Estuve no hay acento. ¿Vale? Muy bien. Ahora bien. Claro, ahora sabemos conjugar. Muy bien. Fantástico. Pero lo que nos interesa más, lo que queremos realmente es utilizar correctamente estos tiempos. Y por eso vamos a ver qué dice la regla gramatical. La regla que te voy a presentar es muy sencilla, muy simple. Vamos a ver de manera contrastada. Te voy a hablar un poco del pito indefinido, del pito perfecto, del perfecto, del indefinido. Cuando utilizamos este tiempo y cuando utilizamos el otro. Empezamos. Por ejemplo, tenemos, hoy he venido en coche. Hoy. Ayer vine en metro. Vamos a ver el primer uso, la primera utilización del pito perfecto. El pito perfecto se utiliza para hablar de acciones realizadas en un pasado inmediato. Es decir, que la acción acaba de pasar. Ha pasado muy cerca del presente. Ejemplo. Hace algunos minutos, hace unos minutos, hemos empezado la clase de español. Ahora mismo. Muy cerca del presente. También, vemos, hace media hora, hace una hora. Todo lo que está cerca del presente, del tiempo quiero decir. Entonces, utilizamos el pito perfecto. Ejemplo. Hace una hora he visto a tu hermano. En cambio, a diferencia de aquello, el pretérito indefinido es lo contrario. ¿Por qué? Porque expresa o se utiliza para hablar de acciones realizadas en un pasado no inmediato. Está un poco lejos. No tiene relación con el presente. Ejemplo. Ayer, anteayer, hace una semana, hace un mes, etc. Ejemplo. Ayer estudié siete horas. Ayer es lo contrario de hoy. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver otro uso, otra utilización del pretérito perfecto. El pretérito perfecto se utiliza para hablar de una acción realizada en un momento que se considera como parte del presente. Ejemplo. Hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este año. Mira, si ves un poco lo que aparece en la pantalla, decimos esta semana. Esta semana hay puntos que llegan hasta ahora. ¿Qué significa eso? Significa que el ahora está incluido en esta semana. Esta semana no se ha terminado. Por eso, el marco temporal del que hablamos afecta al presente. ¿De acuerdo? Y por eso insistimos en este año, este mes, esta semana, hoy. ¿De acuerdo? Vale. Ejemplo. Hoy he estudiado dos horas de inglés. ¿Qué habéis hecho estas vacaciones? Hemos visitado la costa oeste de Argelia. Y continuamos. El pretérito indefinido habla de una acción realizada en un momento ya pasado, terminado, acabado. No hay relación con el presente. Por eso, si tú te fijas, por ejemplo, entre el año pasado y ahora, no hay puntos. Hay una ruptura. Hay una ruptura total en el tiempo. Siempre decimos ayer. No hay relación con hoy. La semana pasada. Por ejemplo, pasada, para explicar que no es esta semana, sino que se ha terminado, acabado. Y por ejemplo, el año pasado, la semana, el mes pasado, la semana pasada, ayer, etc. Ejemplo, ayer no estudié inglés. El verano pasado fui con mi familia, por ejemplo, a Marruecos o a lo que sea. Luego, el piso perfecto se usa para hablar de acciones pasadas sin indicar el momento exacto de su realización. ¿Por qué? Porque a veces no nos interesa saber cuándo se ha realizado la acción. Lo que nos interesa, sobre todo, es saber si esta misma acción se ha realizado o no. Ejemplo, le digo a una persona, ¿tú has estado ya en España? ¿Has estado alguna vez en España? ¿Has comprado el nuevo disco de Enrique Iglesias? ¿Qué me interesa a mí? Saber si esta persona ha comprado el disco, si esta persona ha estado en España, si esta persona ha viajado en su vida o no. No me importa, no me interesa cuándo. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Entonces, aquí tenemos las expresiones que ves ahora en el cuadro, pues tienes alguna vez. Significa una vez en tu vida. Nunca, jamás. Hasta ahora, hasta este momento en el que hablamos. Ya, todavía, o no, o todavía no. A veces decimos a una persona, al alumno, cuando tú haces un ejercicio, tu profesor te explica, dice, ¿has terminado ya? Dice, no, no, no he terminado todavía. Es decir, hasta este momento no he terminado. ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos aquí algunos ejemplos, como los ves, ya he terminado el ejercicio. Por ejemplo, el primer alumno, cuando hacemos un ejercicio, el primer alumno que ha terminado dice, señor, señor, ya he terminado el ejercicio. Otros ejemplos, uno dice, ¿has comprado el nuevo disco de Enrique Iglesias? Dice, no, todavía no lo he comprado. No he tenido tiempo. Y el último uso, la última utilización del principio indefinido, se utiliza el principio indefinido cuando se indica el momento de la realización de la acción. Es que no podemos, no usamos nunca el principio indefinido sin indicar el momento. Excepto con algunos verbos, como por ejemplo, nacer o morir. Sino siempre tiene que salir el momento exacto de la realización de la acción. Y por eso, tenemos aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Fuiste el año pasado a España? Sí, pasé un mes en Málaga, el año pasado. ¿Saliste anoche? Tú, ¿saliste anoche? Sí, fui con un amigo al cine. Y, por ejemplo, ¿has comprado el nuevo disco de Enrique Iglesias? Sí, lo compré ayer, por ejemplo. ¿Vale? ¿Has entendido, no? Ahora, me imagino que puedes ver un poquito la diferencia entre los dos tiempos, entre el espíritu indefinido y el espíritu perfecto. Ojo, atención, estamos hablando de acciones. Estos dos tiempos hablan de acciones puntuales, de una acción única que ha ocurrido una sola vez, ¿vale? Para después entender otro tiempo y usarlo correctamente. Ahora, vamos a hacer unas actividades para ver si tú has comprendido o no has comprendido. Hacemos la primera actividad, el primer ejercicio. Actividad 1. Utiliza el predito perfecto o indefinido y responde a la pregunta. Las frases son, ¿a qué hora levantarse tú hoy? 2. ¿Jugar bien Argelia en el mundial de fútbol de 2014 en Brasil? ¿Estudiar vosotros español el año pasado? ¿Estar tú alguna vez en el sur de Argelia? ¿Ir tú de vacaciones el verano pasado? ¿Y cuándo nacer tú? Dos segundos, ¿eh? Te doy dos segundos mientras tú hagas el ejercicio y corregimos a continuación. ¿Vale? Espero que haya sido claro. Acuérdate, las cosas que tienen relación con el presente, pues pito perfecto. Cuando no hay relación con el presente, cuando hablamos de acciones acabadas, terminadas, siempre es predito indefinido. ¿Vale? Bien. ¿Qué te parece? Corregimos, ¿no? Vamos a corregir ahora. Mira ahora el ejercicio y lo corregimos juntos. Primera frase. ¿A qué hora te has levantado hoy? Me he levantado a las 7, por ejemplo. Segunda frase. ¿Jugó bien Argelia en el mundial de fútbol de 2014 en Brasil? Sí, Argelia jugó muy bien en el mundial de Brasil. Tres. ¿Estudiaste español el año pasado? Sí, estudiamos español el año pasado. Cuatro. ¿Has estado tú alguna vez en el sur de Argelia? Sí, he visitado Tinduf. ¿O no? No he estado nunca jamás en el sur de Argelia. ¿Fuiste de vacaciones el verano pasado? Sí, viajé a Marruecos. ¿O no? No fui de vacaciones el verano pasado. ¿Y cuándo naciste? Mirad, naciste es el verbo nacer. No hay indicador de tiempo. Pero nacer como morir siempre se utilizan en el pretérito indefinido. Porque supone que ya has nacido o naciste hace tres o cuatro o diez años o veinte años. La respuesta, nací en abril de 1995. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tal? Bien, ¿no? Has podido hacer fácilmente el ejercicio, ¿no? Porque es una mera aplicación de lo que acabamos de aprender. Vamos a hacer ahora una segunda actividad. Ahora, tú solamente tienes que subrayar el verbo correcto. Cada vez te doy dos verbos y tú subraya el tiempo correcto. ¿Vale? Ahora, vas a ver el ejercicio y lo hacemos juntos. ¿De acuerdo? Vale. Actividad dos. Elige la forma correcta y subrayala. Primera frase. Hoy, hoy, hemos ido, fuimos al centro comercial Ardis. Dos. Anoche, es decir, ayer por la noche, he tenido, tuve unas pesadillas horrorosas. Tres. Pregunta. ¿Has terminado? ¿Terminaste el trabajo? No, no lo he terminado. No, no lo terminé todavía. Cuatro. ¿Qué pasó? ¿O qué ha pasado? El 6 de diciembre de 2013. Ha muerto. Murrió Nelson Mandela. Cinco. Hace tres años mi familia y yo visitamos. Hemos visitado la Alhambra. ¿Vale? Dos segundos. Subraya solamente la forma correcta. Nada más. Subrayar. Tienes dos verbos, hay solo uno que es correcto. ¿Vale? Rápido. Lo hacemos porque no tenemos mucho tiempo. Corregimos. Primera frase. Hoy, hemos ido al centro comercial Ardis. ¿Por qué es hoy? Dos. Anoche, es decir, ayer por la noche, tuve unas pesadillas horrorosas. Pesadillas, malos sueños. Tres. ¿Has terminado el trabajo? No, no lo he terminado todavía. Cuatro. ¿Qué pasó? El 6 de diciembre de 2013, aquí tenemos la fecha exacta, ¿no? Murió en esta fecha, en aquel día, 6 de diciembre de 2013, murió Nelson Mandela. Y hace tres años mi familia y yo visitamos la Alhambra. ¿Vale? Bueno, hijos, espero que la clase de hoy haya sido interesante y que hayáis aprendido muchísimo. Es importante diferenciar los dos tiempos y saber hablar de acciones. Porque la próxima clase hablaremos de otro tiempo y vamos a ver cómo contar, cómo relatar un viaje, hablar de sus vacaciones, describir cosas, etc. Vale. Chicos, hasta luego. Adiós.